Música Hablando de las comuniones sacrílegas, dice San Antonio María Claret, mi señor apostólico, apenas hay delito que más ofenda a Dios que el de la comunión sacrílega, de la comunión hecha en pecado mortal. Los santos padres lo demuestran con palabras y ejemplos asombrosos. El que comulga en pecado mortal, a sabiendas, comete un delito mayor que Herodes, dice San Agustín. Más horrendo que Judas, dice San Juan Crisóstomo. Más terrible que el que cometieron los judíos crucificados al Salvador, dicen otros santos. Y por todos, añade San Pablo, reo será del cuerpo y sangre del Señor. Esto es, dice un santo, esto es, será castigado como si con sus manos hubiera dado muerte al Hijo de Dios. El que come el cuerpo y bebe la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Primera Corintios 11, 27. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, es en pecado mortal a sabiendas, come y bebe su propia condenación. Es la comunión sacrílega un delito tan enorme que Dios no espera a castigarlo en infierno, sino que ya empieza en este mundo con enfermedades y muertes. De modo que ya en tiempo de los apóstoles, según San Pablo, muchos por sus comuniones sacrílegas padecían gravísimos males corporales y otros morían. San Cipriano refiere de algunos de su tiempo, murió en 258 martirizado en Cartago de África del Norte, San Cipriano refiere de algunos de su tiempo que lo mismo era recibir indignamente la Sagrada Comunión, callarse acometidos de intolerables dolores en las entrañas hasta morir reventados. San Juan Crisóstomo murió en 407. San Juan Crisóstomo conoció a muchos poseídos del demonio por causa de este delito de comulgar en pecado mortal. Y San Gregorio Papa asegura que Roma hizo grandes estragos, en Roma hizo grandes estragos, la peste, que sobrevino por haberse continuado en aquella ciudad las diversiones, convites, espectáculos e impurezas después de la Comunión Pascual. Entonces después de Pascua, bien, hicieron pecados y vino la peste. Lo mismo refiere San Anselmo por haber cumplido mal con este precepto. Se lee en la vida de San Bernardo que un monje se atrevió a comulgar en pecado mortal, pero cosa terrible, apenas le hubo dado el santo a la Sagrada Comunión, reventó como Judas y como él se condena eternamente. Refiere el celebre padre Arbiol que había en cierto pueblo una señora que en una fiesta muy solemne fue a confesar. Y el confesor, hallándola en ocasión próxima voluntaria, eso se expone ella misma al pecado, le dijo que no podía absolverla si no se aportaba primeramente de la ocasión y que en aquel día no podía recibir la Sagrada Comunión. Pero esta mujer superficial quiso recibirla sin hacer caso a lo que dijo el ministro del Señor, el sacerdote. Y al momento que tuvo la Sagrada Comunión en la garganta, la ahogó, quedando muerta en la misma iglesia en presencia de mucha gente. Un gran número de casos de esta naturaleza podría referirte, dice San Claret, no sólo antiguos sino también modernos, aunque al presente no sucedan tantos por causa, según creo, de que los buenos por temor se retraerían de frecuentar la Sagrada Comunión. Entonces ahora no hay estos castigos tan decisibles físicos por la misión de Dios, porque si no muchos buenos los que podrían acumular no acumularían, y esto también les haría daño a ellos. Entonces no hay estos casos ejemplares de castigo, pero sí el pecado es ahí con sus consecuencias. Jesús, por el amor que nos tiene para nuestro bien, prefiere dejar impunes virulmente los sacrílegos y los buenos lo reciban con frecuencia a que estos no se atrevan a recibirle atemorizados por los castigos de los profanadores. Pero si a estos últimos no les castiga visiblemente, ya les hace invisiblemente con ceguedad de entendimiento. Entonces el que comulga en pecado mortal, bien, intelectualmente se hace ciego, se hace ciego. Ayer leí un texto de una persona que comulgaba regularmente siendo homosexual. Y esa persona hoy perdió la fe por completo. Se hizo, se hace ciego. Y la ceguedad mental es algo muy fuerte, algo muy grave. Es como realmente, como tener los ojos ponchados, y ya es grave. Intelectualmente se hace ciego el sacrílego. Entonces, ahí ceguedad del entendimiento, dice aquí el santo. Pero si a estos últimos no los castiga visiblemente, ya lo hace invisiblemente con ceguedad de entendimiento y con dureza de corazón. Y con su abandono en este mundo y después en el otro. Con las penas eternas del infierno. Entonces, él que comulga en una sacrílega, bien, se hace ciego en la inteligencia, duro de corazón, y Dios se aleja de él, queda abandonado. Y finalmente cae el infierno eterno. Encomendante a María Santísima para que te alcance los auxilios que necesitas para poder recibir con frecuencia y dignamente los santos sacramentos. Y a fin de que conozcas mejor cuánto, cuánto conviene recibir con buena disposición los santos sacramentos y los diferentes efectos que causan, por conclusión, te refiero a otro caso que se lee en la vida de los santos padres. Había un obispo muy virtuoso que habiéndosele habitado que dos personas vivían en trato ilícito, suplicó al Señor se dignase manifestarle el estado de las conciencias de sus súbditos. Pida a Dios que Dios demuestra un alma así, hasta en gracia o en pecado. Oyó Dios sus súplicas y un día, después de haber distribuido la Sagrada Comunión a un gran concurso, vio que los dos, que los unos tenían el rostro negro como un carbón, a otros les centelleaban los ojos y otros muy hermosos y vestidos de blanco. Repetió la súplica el venido creado a fin de que Dios le manifestase aquel misterio. Al instante, apareció un ángel y le dijo, Has de saber que estos que tienen rostro negro son los impuros y deshonestos. Esos otros, esos otros que les centellan los ojos son los avarros, usureros y vengativos y los que ves tan hermosos y vestidos de blanco son los que se hallan en gracia adornados de virtudes. Acudieron también a comulgar las dos personas acusadas de trato ilícito y las vio igualmente resplandecientes y hermosas, por lo que pensó el santo obispo haber sido engañado. Mas el ángel le dijo que era verdad cuánto le habían dicho de ellas, pero que habiéndose apartado de la ocasión y hecho una buena confesión les habían sido perdonados sus pecados y con esto habían quedado bien dispuestos para recibir la Sagrada Comunión la cual les había causado estos admirables efectos. Por lo tanto, apreciable hermano en Jesucristo, por el grande amor que te profeso, te suplico, encargo que no vayas jamás a recibir la Sagrada Comunión en pecado mortal. Mas no te asustes si en tan desagrado estado te encuentras. Confiésate bien antes y deberás ser arrepentido. Excítate a muchos y fervientes actos de humildad, de confianza y amor. Y comulgando con esa disposición quedarás lleno de los grandes y celestiales frutos que causa la Sagrada Eucaristía a quien la recibe dignamente. Y aquí el santo da unos 12 frutos extraordinarios de la Comunión. Dice, el que comulga dignamente al recibir la Sagrada la Comunión crece en su alma la gracia y la santidad. Por ejemplo, tiene 30 watts de luz y bien hay luz 80 más y 500 más y mucho más. Entonces, crece la santidad. También la Comunión da luz al alma a fin de conocer el bien para seguirlo y el mal para huirlo. Entonces, el que comulga dignamente tiene su inteligencia empapada de una luz que ve el bien y tiene una fuerza para hacer el bien y también ve el mal y tiene fuerza para alejarse del mal. La Comunión viene hecha a viva la fe y la esperanza enciende la caridad modera la ira y demás pasiones preservándonos de pecar. La Comunión enciende la caridad. Ese sí nos hace amar a Dios de tal modo que amamos al prójimo por amor a Dios y también amamos a Dios más que todo. Entonces, el que ama a Dios más que todo no va a pecar. ¿Qué es el pecado? Es preferir algo contra el orden de Dios, contra el plan de Dios. Ese es el pecado. Desobediencia voluntaria a la ley de Dios en materia grave. Pecado mortal, digo, ¿no? Entonces, enciende la caridad. Nos une, la Comunión nos une con Jesucristo. Nos da una suavidad espiritual mediante la cual se hacen con gusto todas las obras de virtud. La Comunión bien hecha ahuyenta a los demonios para que no nos tientan tan a menudo. calma los remordimientos de la conciencia, hace tener gran confianza en Dios en la hora de la muerte. Alimenta el alma dándole vigor así como el pan material da vigor al cuerpo. Y por último, nos da especiales auxilios para perseverar en el bien y llegar a la eterna gloria de la cual esplenda cierta la que te deseo de todo corazón como para mí mismo. Amén. Esto lo dijo San Antonio María Claret en su libro llamado Camino Recto Seguro para Algar al Cielo Página 112 de la Paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.